Y concretamente en esta noticia se dan cuenta de quién es. Estamos hablando del Papa 2030 que pide a los jóvenes que coman menos carne. Ahí lo tenemos. Ya no es el Papa Francisco, es el Papa 2030. Y para hablar de estos temas y del Papa 2030, tenemos al otro lado de Sky a Estefanía Costa. Buenas noches, Estefanía, ¿cómo estás? Muy buenas noches, don Jesús. Muy bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, aquí ya de noche en España con mucho calor. Tú estás, imagino, en Colombia y imagino que estarás más fresquito que nosotros, ¿no? Sí, bastante. Aquí el clima es bastante cálido. Más fresquito, porque nosotros estamos a 42 grados. Bueno, no es más fresquito, pero sí el clima es bastante agradable aquí en Medellín. Estefanía, quiero que me comentes esto del Papa, que pide directamente a los jóvenes que coman menos carne. ¿Por qué el Papa se mete en estas cosas? Bueno, en primer lugar, porque no es el Papa. Porque un verdadero Papa no puede meterse en esas cosas. Un verdadero Papa defiende el depósito sagrado de la fe. No se puede ser y no ser al mismo tiempo un Papa. O defiende la tradición, o defiende la doctrina, o defiende la revelación, o defiende la agenda de los poderes globalistas mundiales. Y el hecho de que Jorge Mario Bergoglio esté defendiendo la Agenda 2030 es una prueba irreputable de que no es un Papa verdadero. No es un Papa legítimo, válidamente legítimo. Gracias.